Bueno, entre las primeras informaciones que se conocen es que un grupo alrededor de seis personas procedentes del sur de Bolívar con brazaletes de las FARC alusivas al Frente 12 de la Segunda Marquetalia habían llegado al corregimiento de Puente Sogamoso del municipio de Puerto Vilches a pintar grafites alusivos a este grupo insurgente, al comercio, a las viviendas y donde prácticamente la comunidad entró en temor y entró prácticamente en pánico se conoce también que está haciendo presencia alusiva a la conmemoración o aniversario de Jacobo Arenas que el extinto es comandante de las FARC y donde hacen digamos este acto precisamente para conmemorar un año más de su muerte y que eso fue lo que realmente se presentó y por eso estamos desarrollando un consejo de seguridad donde se van a determinar cuáles son las acciones y cuál fue el proceder de este grupo o de estas personas que tenían estos brazaletes alusivos a las disidencias de las FARC. Mire, aquí hay que hacerle un llamado ya al gobierno nacional, al presidente Gustavo Petro al señor ministro de la Defensa, al señor ministro del Interior la seguridad, la vida de los colombianos está en juego ya es hora de que se amarren los pantalones porque no podemos permitir que volvamos al pasado a la presencia de la insurgencia, a la presencia de estos grupos delictivos y mucho menos en Santander aquí no pueden coger e instrumentalizar a nuestros territorios para que sean la cabida o las cuevas de estos delincuentes